Hola mis muchachas hermosas, ¿cómo están? Espero que todo bien con ustedes, mis chicas. Hoy les traigo este productito, mis chicas, este que pedí la vez pasada en Abón. Pues vamos a probarlo, mis chicas, ¿saben? Quiero contarles una mini anécdota. ¿Qué me pasó con esto? Ya había hecho yo el video, bueno, según yo, ya había grabado, todo salió perfecto. Cuando me di cuenta que no estaba yo grabando, chicas, entonces me dio coraje. Pero bueno, por lo menos ya aprendí algo, que lo había hecho con este aparatito, quería probarlo también con ustedes. Pero no, chicas, no funciona así porque este producto tiene como, pues bueno, es un exfoliante, o sea, aquí dice gel de limpieza facial y exfoliación suave. Y sí, chicas, o sea, el exfoliante siempre suele tener así como arenita, ¿no? No sé, bueno, yo creo que sí saben, ¿no? Como arenita, así chiquitita tiene. Y cuando me lo puse todo así, me lo ponía yo acá, este, pues, se sentía padre, ¿no? Se siente esa sensación de arenita. Pero cuando me puse el aparatito como gira, ¿qué hizo? Pues, aventar todo, todo, todo esa arenita y me entró en los ojos y pues arde horrible. Entonces, aprendí que solamente con mis manos, chicas. Y pues, bueno, les muestro, chicas, está grandote, súper grandote, tiene 150 gramos. Y voy a empezar a aplicarme y lo voy a hacer ahora con mis manos, chicas. Ya no con el aparatito, por lo menos aprendí algo del video que no salió, ¿ok? Y me estoy poniendo, y sí, chicas, la sensación es así como, pues, un gelecito, ¿no? Un gelecito que tiene varias piedritas chiquitititas. Es como arenita, ¿sí? Así se siente, chicas. Y, este, me voy a dar masaje solo con las manos, ¿ok? Huele muy rico. Huele a jaboncito, así como, pues, un champusito. Así huele, chicas, así huele. Huele rico y, pues, bueno, voy a empezar a darme masajito, mis chicas. Un buen ratito y vuelvo con ustedes, ¿ok? ¿Saben, chicas? Pues, este no avienta, ¿no? Este aparatito de Fuller no va circulando. Entonces, este estaría perfecto para darme masajito. Está bien padre este, chicas, porque me gusta como, como te queda perfecto en la cara. O sea, tiene, tiene el, el, la forma así. O sea, para que tú le des, este, tu rostro bien. Y está grande. Me gustó mucho. Este es de Fuller, chicas. Creo que cuesta como 200 pesos. Está súper, súper económico. Y está muy bueno. Me encantó este de Fuller, chicas. Ahora sí que vamos probando a todos, ¿no? Y ya vemos cuál, cuál nos va. Me gusta. Y este no necesita baterías, chicas. Este es así como, tiene un aparatito acá adentro. Yo ya lo abrí. Y dije, a ver, ¿cómo es? ¿Dónde se pone la batería? Pero no, no es de pilas. Adentro, tiene como una cosita así que presionas y eso hace que vibre. Pero no es de batería, chicas. Bueno, ahora sí me voy a tardar un ratito así y vuelvo. Ok, mis chicas. Yo como siempre, nunca les leo las instrucciones. Qué feo, ¿eh? Es que odio leer, chicas. Y, bueno, les voy a leer. Yo ahorita ya me enjuague el rostro. Ya me lo enjuague, ya me sequé. Así queda, mis chicas. Y ahorita voy a leerles. A ver, leé este. Ya al final. Dice, gel de limpieza y exfoliación. Suave. Formulado con Active Seed Complex. No, no, no. Eso no. Modo de uso, modo de uso. Dice, aplica dos a tres veces por semana sobre la piel del rostro y cuello húmedos. Masajea evitando el área de los ojos y labios y enjuaga con agua tibia. Bueno, yo nada más me di en el rostro ahorita. Y, pues, sí se siente, ¿eh? Se siente que sí es una limpieza. O sea, no, tal vez no se ve, pero sí, yo sí siento como se, como que se quita eso que, como cuando te exfolias, ¿no? Como se siente esa sensación así lisita. Yo sí lo siento, mis chicas. Y, pues, bueno, ahora vamos a probar este, este que es el 24 kilates, mis chicas, que es una mascarilla. Ay, 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 de lo que me llegó. O sea, esto. Este, mis chicas, Clinique Care 24K, mascarilla facial que disminuye arrugas. Vamos a probarlo. Como les digo, yo ya lo probé, mis chicas, y ya sé como más o menos, pero de todos modos, pues, obviamente yo les tengo que mostrar a ustedes, ¿no? Dice, Clinique Care 24K contiene oro coloidal y ácido y alurónico. Activos que con el uso constante ayudarán a mejorar la piel del rostro dando una apariencia de arrugas menos marcadas. Modo de uso. Lavar el rostro con agua tibia y secar y aplicar la mascarilla. Dejar perfectamente durante 20 a 30 minutos aproximadamente y retirar la mascarilla despegando de la orilla de la parte de abajo, jalando hacia arriba y enjuagar con abundante agua. Ok, mis chicas. Bueno, lo que sí aprendí de esto, como les digo, yo ya lo hice, pero, pues, no grabé el video, es que se debe aplicar bastante. Bastante, bastante para que sí quede una forma, sí, una mascarilla homogénea, para que quede parejito, pajerito. Este, debes de poner bastante, 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 bastante producto, chicas. Y sí, o sea, sí parece oro. Ay, es que me choca que aquí me toca toda la luz. Y no, a ver. Ok, chicas, voy a tratar de que se haga lo mejor posible. Y como les digo, sí, sí parece esto oro. Poniendo abundante, chicas, súper, súper bien. ¿Saben qué? Voy a poner un espejo. Ok, chicas, ya me puse el espejo, según yo. Aquí me voy a ver en este lado. Y bueno, la verdad es que sí parece oro. O sea, está, está muy padre. Siente una sensación pegajosita. Muy ligera, pero rica, no así de miel que digo, ¡ay, no soporto esto! No, 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 es soportable, chicas. Y bueno, voy a aplicarme en todo, todo, todo el rostro, menos los ojos. Como les digo, sí debe ser abundante, chicas, para que al ratito que me lo quite, pues se levante todo. Porque ayer no me lo puse parejito. Y había unas partes donde no se despegaba fácil. ¿Sí me explico? Y bueno, ahí está. Ok. Ay, mis chicas, es que yo no me, yo no me cuido el rostro y la verdad es que no le sé mucho. Estoy empezando al revés, creo. Ahí está. Y... Este otro lado. Ok. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Estoy súper cachetoncísima. De por sí siempre he sido cachetona, ¿eh? Yo cuando era flaca, de todos modos se veían los cachetes. Y por eso me decían, siempre me agarraron los cachetes. Porque siempre los he tenido grandes. Entonces, y ahora que subí de peso, bueno, pues, horrible. Pero ni modo. Por el momento estamos así. Ya después volveré. Ok, creo que ahí quedó. Ok, mis chicas, así finaliza este, bueno, finaliza el ponerme, el ponerme, ¿ok? Y bueno, voy a esperar a que seque mis chicas como unos 20 minutos. Ayer le di 30, chicas. Y bueno, chicas, tengan mucho cuidado que no les entren los ojos. Porque fíjense que yo me pasé un poquito aquí y mis pestañas tomaron un poquito del producto. Uy, me empezaron a llorar de por sí ya saben que mis ojos están súper, súper mal. Cualquier cosa luego me irrita. Entonces, ahorita con esta cosa, ah, no. Arde muy feo, chicas. Y bueno, como les digo, debe ser suficiente. Creo que de hecho hasta, no sé, tal vez porque me da mucho la luz aquí. Pero, ay, Dios mío. Pero sí, sí está parejito. Sí está parejo. O sea, sí se ve. Sí se ve que está así, este bien, bien, bien cubierto. Ahorita que sé que más o menos a ver cómo se ve, chicas. Como les digo, yo ya lo probé ayer. Le di media hora. Y ahorita le voy a dar 30 minutos. Ay, mis chicas, olvidé decirles que mientras me voy poniendo la mascarilla voy a utilizar este bálsamo que también me llegó apenas. Es el de fresita, es una fresita. Es de Anabella este. Y bueno, vamos a probarlo, mis chicas, en frente de ustedes. En lo que mi mascarilla se hace, mis chicas. Como pueden ver, ya se va secando un poquito. Un poquito ya va secándose. Y se está notando ya más el color. O sea, como que ya se ve, ¿no? Parejito. Como les digo, sí debe ser suficiente para que esté padre. Y bueno, voy a tomar este precioso balsamito. Chicas, pues no está tan cremoso. De hecho, está como seco. No está tan cremoso y no está tan pigmentado, no. Pero está bonito, está bonito, mis chicas. Que lo único que no tiene una varita o algo con que tomarlo, ¿no? Pero bueno, mis chicas. Este, ya llevo 10 minutos. Voy a esperar otros 10. Ay, chicas, ya llevo media hora y no se quiere secar. Yo creo que ahora sí me pasé de producto. Por eso es que no se quiere secar, chicas. Pero bueno, aquí ya va más o menos. Voy a esperar otros 10 minutos. Chicas, casi, casi le doy una hora. Esto, yo creo que me pasé en algunas partes del producto. O sea, si te pasas de ponerte bastante. Si te pasas, entonces se tarda más. Más se tarda en secarse, obviamente, ¿no? Y hay algunas partes donde no tocó bien. O sea, no apliqué bien, chicas. Como pueden ver acá, acá. O sea, hay partes que no. Ahorita por lo que las estoy grabando. Por eso es que no lo hice bien, ¿no? Pero ya que me vea ahí un espejo y lo haga bien, bien. Pues ahora sí que ustedes háganlo súper, súper bien. Y déjenme les cuento, mis chicas. Yo ya ayer lo probé. Y de verdad me dejó la piel súper, súper bonita, chicas. Muy padre. Me encantó este producto. Y como les digo, ayer fue poquito lo que me puse. Ahorita sí fue suficiente. Se ve bien bonito de este lado. Se ve bonito. Se ve padre en vivo. Se ve bien padre. Se siente muy bonito, mis chicas. Y voy a empezar a quitarlo así como dice. Que es en esta parte de aquí. Y obviamente no se va a quitar así todo parejito. Porque no, es imposible. Aunque me haya puesto suficiente. Ay, no sé de dónde agarrarle. Aunque me haya puesto suficiente, chicas. De todos modos, no es posible, ¿no? Que se levante todo. Pero sí, por lo menos una gran parte. Y sí duele, chicas. Sí duele. Voy a acercar un poquito. Miren. Wow, me encantó. Me encanta. Au. Au, 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 au. Duele. Ahí está. No jala nada, ni... No sé, ¿no? Que diga si saca cositas o... Duele horrible. Sí duele, chicas. Está muy fuerte esto. Pero está bien. Está bien. No, no. Saca cositas así de... De espinillas o puntos negros. No, nada de eso. Nada, nada de eso. Pero sí se ve la piel así como que limpiecita. Bueno, yo así la vi. Ayer. Y hoy también la estoy viendo así. Y aparte se siente súper, súper bonita, chicas. Se ve muy bonita. Ayer me encantó cómo quedó. Me encantó este producto, chicas. Me fascinó. Me fascinó este productito. Me dejó muy bonita la piel, chicas. Yo sí se las recomiendo. Eso sí, no se rían, chicas. Porque ahorita estaba yo viendo un meme y me reí. Y no se deben de reír para que no se hagan las líneas de expresión. Acá se marquen. Wow. Me encanta hacer esto. Sí, ok. Y... Au. Sí, sí, sí. Me encantó mucho. Me gustó muchísimo. Este... ¿Se acuerdan que yo vi en el catálogo y les dije? Ay, dos por doscientos. Yo pensaba. Pero no, no. O sea, cada set cuesta doscientos pesos. Y sí, chicas. Voy a pedirme los dos. Voy a pedirme porque de verdad me encantó. Me encantó cómo me dejó. Este se ve muy bonito en vivo. Se ve bien padre, chicas. La piel se nota bien bonito en vivo. De verdad que sí, chicas. Y es por eso que voy a pedir ahora el color plata y el rosita. Esos dos me voy a pedir ahora. Vamos a probar con ellos. A ver qué tal, mis chicas. Este es el color oro. Muy padre, chicas. Muy, muy padre. Ok, me lo voy a quitar bien. Ok, chicas. Ahora hay que enjuagar con abundante agua. Dice así. Yo creo que para quitar estos residuos pequeños. Ok, chicas. Así finaliza. Y de verdad, mi cara se ve... Realmente se ve limpia. Realmente se ve limpia, chicas. Primer productito que me ha gustado de Fuller. Bueno, más bien. Arabella casi no me gusta. No me gusta, de hecho. Más bien, no me gustan los tratamientos de Arabella. Porque en lugar de ayudarme, me arrugan más. Me hacen más daño. En lugar de componerme la piel, me hace lo que no tenía. Me lo pone. O sea, si no tenía yo arrugas, me las pone. Eso es lo que no me gusta de Arabella. Por eso es que tratamientos que vienen cremas y no sé qué tanto. Ya las he probado, chicas. Y no. No me gusta nada de Arabella para cuidado del rostro. Ahora voy a aplicar el serum. Clinique 24 también. Y por eso es que no, chicas. Eso sí, no me gusta nada, nada de Arabella. Me da miedo. Me da miedito muchísimo lo de Arabella. Y la verdad es que ahorita Fuller me está gustando mucho. O sea, por eso es que estoy comprando productos de Fuller. Y ahorita pues quedé maravillada. Bueno, la verdad es que con todos los productos de Fuller estoy muy maravillada. Salen muy buenos, muy, muy buenos. Lo que tiene Arabella es que es bonito, chicas. Es bonito. O sea, trae cosas bonitas. Es bonito. O sea, simplemente es bonito, pero no funciona, mis chicas. Bueno, algunas cosas sí. Sí, sí, la verdad sí. Sí, sí funcionan muchas cosas, ¿no? Pero en cuestión de cuidado de rostro, no, mis chicas. A mí no me ha servido ningún, ningún, este, cosita así. Al contrario, me arruga más. Y este, mis chicas, me encantó. Me encantó, mis chicas. Ahorita pues ya me puse el serum. Me puse el serum. Queda así. Ay, esta cámara. Bueno, pero sí, chicas, así como quedó, este, sí, como que un poquitito. Sentí como ardor, ¿eh? Un poquito, mis chicas. Un poquitito, así como que me ardió. Pero yo creo que es por este, chicas. Más que nada, por este. Y cuando me jalé, vean, aquí quedó todo esto. Lo que me quité, cuando me lo jalé, sí duele. Duele, duele, duele. Cuando te jalas la piel. Pero no, chicas, se ve muy bonito. O sea, aquí me estoy viendo yo en el espejo y me veo muy bien, chicas. Se ve la piel muy bonita, muy bonita. Y saben, ayer que me maquillé, el maquillaje quedó perfecto. Se veía firme el rostro, se veía liso. Me fascinó, chicas. Me encantó, de verdad. A mí me fascinó. Por favor, cuéntenme si alguna ya lo probó. Y cuéntenme su experiencia. Porque a mí, a mí me encantó este producto. Más que nada la mascarilla. Más que el serum. El serum ya lo utilicé en el otro maquillaje, ¿se acuerdan? No tanto, mis chicas. Pero lo que es la mascarilla, guau. Me enamoré, quedé impactada. Me encantó, mis chicas. Me fascinó este producto, de verdad. En vivo, les juro que me veo muy bien. Les juro que en vivo se me ve esto bien bonito. Bien bonito se me ve. Y se siente, chicas. Se siente, no nada más se ve. Les prometo que en vivo no se ve. Así como me veo acá, me molesta que la cámara. No sé, no, no, no. Capta realmente, aunque tenga... Ay, no sé qué tanto le puso ahorita a mi hermano. Para que se viera mejor. Aún así como que no capta realmente lo como uno es, ¿no? Pero bueno, mis chicas. De verdad, de verdad. Este, me gustó. Me ha gustado muchísimo. Yo se lo recomiendo, mis chicas. Muy buen producto. Este es para las arrugas. Creo que el otro... Son los tres diferentes, ¿no? Creo que cada uno es para no sé qué. El caso es que este es para las arrugas. Y bueno, dice que con el tiempo se va a notar. Y yo digo que sí. Porque si ahorita, que es la primera vez, yo estoy notando muy bonito. Pues yo quiero pensar que con el uso, pues mucho más, mis chicas. Pero sí, sí me ha encantado, mis chicas. Pues bueno, mis niñas. Espero que les haya gustado este video. Ya sabes, si es así, déjame tu like. Y compártelo con tus amigas. Para que vean este tipo de productitos. Lo conozcan. Y suscríbete a mi canal. Para que no te pierdas ni un video mío. Y nos vemos en el próximo. Chao.